... Bendito eres, Señor, Dios del Cielo y de la Tierra, que con tu misericordia y justicia dispersas a los delgios y en anteces a los delgios. Desde que has tirado el vencido de tu providencia, nos has dejado de ser y con su libre, en el verbo encarnado y en el Espíritu de Padre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen que quiso llamarse tu esclava fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su Madre, la Madre de Dios de Belén, reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y cumpliendo la ley de la muerte, se sirvan mutuamente con diligencia. que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti y a sus hermanos. Que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias.